El Palacio Arzobispal de Valencia acogió la celebración de una Eucaristía con motivo de la festividad de San Francisco de Sales, patrón de los comunicadores. La ceremonia, convocada por diferentes asociaciones de periodistas de Valencia, estuvo presidida por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Durante la homilía, el prelado invitó a los profesionales de la comunicación a contribuir con su labor a mejorar la convivencia en la sociedad y a difundir noticias que no destruyan, sino que nos abran a los demás. Qué bonito es hacer y entregar la noticia entregando la dulzura de esa noticia que proviene del amor de Dios. Qué belleza tiene una noticia cuando se basa en la verdad, cuando va buscando la justicia, cuando va buscando la libertad de los hombres. Cuando va buscando la felicidad de todos los hombres. Cuando va buscando la convivencia entre todos nosotros, la construcción de la fraternidad. Durante la Eucaristía se ofrecieron oraciones por el eterno descanso de los profesionales vinculados a los medios de comunicación fallecidos durante el último año. Tras la ceremonia, Monseñor Osoro saludó personalmente a cada uno de los periodistas e informadores que participaron en la misa en la Capilla del Arzobispado. Amén. 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 Amén.